Estamos una vez más en la zona de Hugo Benfley en UEFA Champions League Barcelona contra Real Madrid. Este, la vamos a jugar. A darle. A ver, FIFA te interrumpió así. Y sí, ahí te paga el internet. Así que esto es Barcelona contra Real Madrid. Amigos, si me permiten presentarme, soy Grisiel Martioli acompañado en esta ocasión. Daniel Carabacal. No hay nadie que lo marque. Ay, no quiero escorrer. Chiquitame así. Gol. 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 Oye, solamente a quien me gana. Un Chejoto. Choto. Gol. A ver si ya tiene que ser. Gol. Hey. Love. Hey. Eh. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!